Tras las complicaciones que se presentaron en el primer día de la fase de vacunación de adultos mayores en la rampa de la 25 Zona Militar, autoridades de salud informaron a través de un comunicado que este punto se cambiará por unidades médicas. Las cuatro unidades habilitadas son el Hospital General del Sur, el Hospital de Especialidades ISTEP, la Unidad de Medicina Familiar Número 2 del ISTEP y la Unidad Médica Familiar Número 55 en Amalucan. Las personas de 60 años y más podrán vacunarse en la unidad más cercana a su domicilio y de acuerdo al abecedario y el horario por grupo de edad. El proceso a seguir será con base en la letra inicial del apellido paterno de acuerdo al grupo de edad que corresponda. Para el miércoles 12 de mayo es turno para quienes su apellido paterno inicie con las letras F, G, H, I y J. Para el jueves 13 de mayo es turno para las letras K, L, M, N, Ñ y O. Para el viernes 14 es turno para las letras P, Q, R, S, T y U. Finalmente, el sábado 15 de mayo será para aquellos que su apellido comience con las letras V, W, X, Y y Z. El horario será de 8 a 11 horas para personas de 80 años en adelante y mayores de 60 con discapacidad o movilidad reducida. De 11 a 15 horas es turno para los adultos de 60 a 69 años y de 15 a 18 horas serán vacunados los adultos de 70 a 79 años. Cabe destacar que en todos los centros de salud habilitados se aplicará la segunda dosis de la farmacéutica Sinovac. Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.